¿Qué tal camaradas? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo chacharero vlog Ok camaradas, ahorita vamos a ir a un lugar en el cual esta persona, bueno vende discos de vinil, trae ahí su tornamesa y todo el show Se echan sus palomazos, así que vamos a acercarnos ahorita, a ver que tiene ¿no? Acompáñen, acompáñenme El Cricri ¿Qué dice aquí? Las flujas, ¿quienes son estas? Chicos de hoy, Tatiana, Fandango, Pandora, Yuriki Nada más camaradas Aléjate de amar Julio Iglesias Acoba tus viniles Acoba el Coyabajo Veinte varitos Están bien maravillados Te digo, ese camarada siempre pone ahí sus tornamesas y se pone a calar los discos Está chido, está chido Esto es un controlador ¿Cuál es esta? ¿Túbaros? Estoy viendo, ando buscando, ¿no tienes estos faders o me los vendes? No vale Gracias Necesito unos faders camaradas, no los encuentren Los vendan completa Ese era mi primer controlador de luces Con ese controlador yo movía mis luces antes de meterme a lo de la computadora Entonces ya son como obsoletas Ya no se utilizan, ya todo es por el freestyle Uno ya ahí hace sus escenas Los códigos en el furn del sur ¿Sí? Un Straßen La Baza ¿Desde la llena? Murat 後 Chido canal Puro Kings Ah, el de rápido y feliz ¡Qué curioso! De las Panomas Mira estos ¿Aquí están tus perritos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Misterio! ¡Tenía ese! ¿Cuándo está tu espejo? ¿Tu espejo de guitarra? Ah, ya dijo el patrón ¿Cuatro varitos? Sí, de adorno se ve chingón ¿Ya está para colgar? Sí, sí, sí Sí Cuatro pesitos Esas están como en ocho varos, eh Neta, neta ¿Está como tienen? En cuatro cincuenta Están como en ocho varos Sí se ve coquetona Está chingona Vale Apenas voy y regreso Gracias Está buena la guitarrita Ponarla ahí Se ve chula ¿Cuáles son estos patrón? Arroz con leche Arroz con leche Arroz con leche Vale Gracias ¡Gracias! ¡Séclas a veinte! ¡Chécale! Es como la que me vende el Ray Plox Pruz ¿Cuánto es esta? Eh... dos cincuenta Un, dos cincuenta No se, pero es de pilas ¿Puedes como esta? Gracias ¿Cuánto está esta amigo? Mil dos Iba a comprarle la cámara Ya no está Gracias Nice shot Sí, sí, sí ¿Qué pila usa? Open Trae una M ¿Cuánto está esta? ¡Hala merda! ¿Qué es lo que estoy diciendo? Zoom Auto Memories Stick USB Está chida está Se ve bien Me gustó el lente Está buena Venga, gracias Y ahí tengo tres Las voy a traer mejor a vender aquí No ha salido nada, ¿qué crees que ahora sí? Nada carnal Dando busque y busque digo No wey, ahora sí no ha salido nada Salieron unas chacharas pero ya se lo llevaron temprano wey Sí, a mí me laten cámaras Todo eso de sonido, audífonos Entonces cuando te llegue ¿O tienes phone para entre semana o cualquier otro día? ¿Estos cuántos están? Dame por los tres, dame para que te convenga Dame una quina, órale 500 porque mi abuelita quiere uno Pero ¿sabes qué eléctrico no tienes? No wey, ¿qué crees que estos vayan wey? Los eléctricos Los eléctricos son más seguros estos Sí wey Cámara, gracias Buenas jefe, hacemos sus cajitas ¿Acas? Ajá ¿1,500? ¿1,500? ¿Sí? Ok ¿Sí sabe para qué sirven los aparatos? Sí Sí A mí me interesa para unas luces de mi sonido Cable Sí Pero solamente que te ayude Mira, ¿quieres ver? Porque sí está algo elevador Pero este tiene mercan Ah No, yo quiero el puro Escuche Ajá A ver Vamos a abrir Si salen cosas de sonido Ya la armamos Ah, ya Mira ¿El puro estuche no lo vende? No No se vende el estuche, ¿verdad? No Bueno Ni hablar jefe Gracias Ahí en la avenida Mañanitas ¿Allá salen? Ahí los hacen nuevos Ok Porque usted se hace un señor que tiene un local Ajá Entre la López La Carmelo ¿Quién es la Carmelo? Ahí sale La Como hacia el estadio De aquel lado Ahí ese lo hace Órale De la medida que usted quiere Para la parada Perfecto Gracias, que amable Se oyeron Si quieren comprar algo nuevo Cáncense a la mañanitas Ah, yo vengo a chacharear Yo soy de la chachara Sancho Coronavirus Coronavirus En el tianguis Ok, camaradas Pues ya llegamos aquí De la chachareada Ya vieron lo que nos encontramos Nos encontramos también Hasta un seguidor Ya nos conoció Saludos, compadrito Pues nos encontramos Esta, camaradas Vean Esta Hercules DJ Control MP3 E2 Ay, wey Así que Pues ahora si viene La prueba de fuego Para prender esta Se necesita un cable Con una Entrada USB Pero hembra Es el puerto Puerto USB Pues aquí ya teníamos El cable Vean nada más Este cable se llama USB Pero hembra Es la hembra Este es el macho Todos la conocen Y esta Esta es la hembra Así que Este Controlador Que nos costó Solamente 200 pesetes Vamos a ver Si prende Aquí va este Aquí ya ten Y entro Este lado Y este va Al USB De la compra Entonces vamos a ver Ahí va lo bueno Ahí va lo bueno Chequen, chequen Vamos a ver si prende Una, dos Se prende Se prende Esta Esta viva Esta viva Ay cabrón Esta viva camarada Es que belleza Próximamente Voy a hacer un video De todas las chachas Que he comprado como por ejemplo esta también, esta es una chacharilla, este micrófono, este otro micrófono, el disco ya saben también el splitter de 50 pesos, este micrófono también de condensador, esta también, esta consola varias cosillas, la cámara, muchos me han dicho de la cámara de esta, así que pues también, la voy a prender, a ver si prende mire, 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 ya no tiene tanta pila, entonces vean, pues ahí está, voy a hacer reviews de todo lo que he comprado camaradas, como por ejemplo también este tecladito, entonces he comprado varias cosillas en la chachara que realmente pues si funcionan, muchos dicen que le haga este review para saber si sirven las cosas, entonces camaradas como por ejemplo también este, que lo dejé chulo, lo dejé coquetón, chuletón, y así varias cosillas, audífonos, todo, todo, todo lo que hemos comprado yo creo va a ser un en vivo, vamos a hacer un en vivo en el canal, ahí en YouTube, para toda esa gente que está diciendo, que haga estos en vivos, pues los vamos a hacer, así que camaradas, salió la chida que ya no diga la chuletona ni nada de eso, entonces díganme una frase innovadora para decirle estas cosas que nos encontramos en el tianguis, estas chacharillas, necesito que ahí me pongan en los comentarios una frase que no sea como que la tradicional que muchas, que la cheletona, que la chida, entonces ayúdenme a encontrar una, pero con referencia al sonido se los dejo de tarea, yo voy a hacer el en vivo y pues yo me despido, esta fue la de hoy ustedes que dicen, les gustó o no les gustó, ahí espero sus comentarios yo fui su DJ Muñeco y nos vemos en un próximo videoblog chacharero, bye